Muy bien Henry ¿Qué es queridos papá? Bienvenidos a una nueva edición de Reacciones Y hoy día de hoy nos encontramos en el Estadio Azteca Para ver el América contra San Luis Ahora papá pues es Viernes Santo Yo no esperaría un enteradón así impresionante Pero la verdad es que me sorprendió un montón de gente Allá afuera, creo que la gente tenemos todo para que El América gane contundentemente el día de hoy Y sin más preámbulo, bienvenidos a este Nuevo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuánto le va al América? No, desde que tenía 8 o 9 años ¿8 o 9 añotes? ¿Y quiénes eran los que jugaban en ese momento ahí? Pues estaba Juanito Hernández Agueto Cortés Carlos Reynoso Carlos Almosillo ¿Y con el paso del tiempo nomás no te baja el americanismo o qué? Me aumenta Me aumenta más el americanismo Y a mis hijos Yo nunca les inculqué que le fueran a la América Y ellos de corazón le van a la América O sea, si te salía uno chival o perdonabas ¡Tampoco! El mejor jugador que tú has visto portar la playera del América No importa qué época El Cuau El Cuau tenía competencias Tenía lo necesario para... Tenía huevos, hay que decir las cosas Tenía huevos el Cuau Y bueno papus Ya vamos entrando a la Suite Corona La Suite Corona es nuestra segunda casa Y es que miren por favor Tenemos unos silloncitos impresionantes Tenemos todo lo que queramos tomar Y lo más importante de todo Tenemos una vista Que te quegues Y es que ve nada más Desde la Suite Corona Ve la vista que se tiene Del Coloso de Santa Úrsula Del Estadio Azteca Ne memes Ne memes vista privilegiada Para este video de reacciones Y vamos con fiesta en América Sale a calentar el club más ganador De Liga Copa y con CACAF Tras la decepción de la selección Aquí anda el Club América en su cantón Y de este lado por qué no un San Luis Que intentará hacer la vida imposible Al actual campeón del fútbol mexicano Y sacar puntos que serían de oro Y ya está todo listo Ahora sí hermano Me llamó la atención Que creo que Ilian y Henry Van al mismo tiempo a la cancha El día de hoy no vine solo al estadio Vine con Julieta mi esposa Amor ¿Cuánto quedamos hoy? Yo creo que la América gana 3-0 ¿3-0? ¿Con goles de? De Henry Martin Ajá Quiñones No, 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 no No, 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 no Pero de Henry, de Henry Sí, pero no quiere mi corazón Mi cuñado se acaba de mudar Desde Buenos Aires ¿Cuánto quedamos Perry? ¿Qué onda, cuate? Hoy gana el América con gol De Omar O'Bravo No mames ¿Qué le pasa a este vato? Adiós Chido Debut y despedida de fútbol al chile Por tu mamada Y vámonos así es como arranca Este primer tiempo A ver, Jabairo Juegue, juegue Ay, Jabairo, venga Sí Sí, chicote Ah, bien Buena idea, mamón Sí, Richard Ay Nueve minutos Van como, güey Como siete tiros de esquina Para el AME Y lo único que me preocuparía Es que nos agarren mal parados En un contragolpe Fuera de ahí Bastante controlado Todo para el América Les perdieron el balón ¡Bum! Richard Sánchez Casi hace un Richard Sánchez Vean cómo muerde América En la salida Vean, vean, vean Saben que a San Luis Le cuesta Y vean Automáticamente se recupera el balón Bien ¡Ven! ¡Végale! Chingada, madre Y te la regalo Que ataque el Atlético de San Luis No mames No Ay, no mames, Malagón Mala, ¿qué andas haciendo, mamón? ¡Sácalas esas! Y otra vez Ahí viene este cabrón ¡Qué rapidísimo! Salió Ian Hernández Por lesión Y me parece que no va a regresar Hay que ver No mames Creo que se viene Diego Valdés, güey Y la gente aplaude Porque entra Diego Valdés ¡Diego! El mejor chileno que ha pisado este planeta Papu ¡No mames! No Le quito mérito a San Luis De ninguna forma Pero no mames, güey No puedo creer que Después de 40 minutos He estado más cerca de San Luis Que nosotros de anotar ¡No te la creo, mamón! ¡Qué perra tajada de Malagón, eh! ¡No mames! Sí Me lleva a la mierda, güey ¡Qué desesperación, cabrón! Termina ese primer tiempo Y la gente abuchea, güey Porque en Viernes Santo Nos regalaron El peor primer tiempo De la liga Y vamos a decir Es como arranca Este segundo tiempo ¡Ay, mamones! No sé si fue Richard O quien le pegó Casi entra desde lejos, güey ¡Sí, mamón! ¡Uy! Solo ¡Gol! ¿Quién más? Si no es Diego Valdez ¡Chingada madre! ¡Vamos, Diego! ¡Carajo! ¡Vamos, cabrón! Si no lo estuvo en nadie ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Mames, pinche partido Trabadísimo, cabrón! Muy buena jugada Creo que fue Kevin Álvarez Quien parecía que ya sabía Que Diego iba a cerrar Solo a segundo palo Como si no del chileno Nada más la cuchareó Golazo, la América Ya lo ganó uno por cero, güey ¡No, memes! Estuve que quitarla de fútbol Al chile Y ponerme la delame ¡Bruno! Ya viste al 10 De la América No, que decíamos Que medio trotaba en la cancha Venía de una lesión Y pudo 10 trotador Pero fútbol Pararse bien Y meter el gol Resolvió que es Primero de la América Al minuto 54 Ya lo gana El ave de la tempestad ¡Vaya, vaya, vaya, cabrón! Vaya ¿Qué vas a hacer, Ril Rossum? ¡Sí, solo! ¡Ay, no te lo puedo creer, mamón! Ahí era el segundo ¿Ya va, Iro? ¡Sí! ¡Ay, que! ¡Ay, ay, 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 ay! Allá van los grandes De Zayetá ¡Ah! Se mamó Se mega mamó ¡Cinga tu madre, güey! Casi nos es un perro Ese, güey ¡No te lo creo, mamón! Otra vez Ese cabrón Casi nos mete gol ¡No mames! ¡Qué grande, Malagón! Cambio del equipo de América Se va Chava Reyes Y se viene el rayito ¡Ando! Ahora sí vamos a tener Una América más potente Porque vamos a tener A Dilrosul por un lado A Brian por el otro A Diego y a Henry atacando Ya, ahora sí Ahora sí No, 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 no mames ¡Uh! Son horribles Horribles En San Luis Me meto como el arco iris Son horribles Cerraron 10 goles claro No mames ¡Ay! ¡No te lo puedo creer! No puedo creerlo Que estamos sufriendo Contra San Luis Cabrón Tienen muchas más llegadas Que nosotros, güey En San Luis Podría ganar 2-4 por 1 Este pedo es increíble, güey Sí Muy bien, Henry ¡Qué puto golazo! ¡Qué perro golazo! ¡Brian Rodríguez! ¡Carajo! ¡No, Brian! Rayito eres un perro dios, güey ¡Qué pinche locura! ¡Qué gol de Rayito! ¡Toda la América, carajo! Ya lo van a 2 chacheros, güey Dilrosul muy bien Henry Leysul muy bien dentro del área La definición de Brian ¡No mames, güey! ¡America 2! Atlético de San Luis ¡Chano! ¡Gardinela jedrecista! Entra Diego Valdez ¡Mete gol! Entra Brian ¡Mete gol! Muy bien, güey Y ahí están esos cracks ¡Suuu! Se ganó 2-0 Ahí besando el escudo Y ¡comoño! Ganó el ame, papus Se agregan 5 minutos No creo que vaya a pasar mucho más ¡Vete, Henry! ¡No mames! Esa roja, mamón Papus Estamos a minutos de que termine este partido Creo que América se confió mucho Los jugadores cancherearon mucho Principalmente el primer tiempo Y en el segundo tiempo Metieron el acelerador, güey ¡Ojito rayo! ¡Mete el abrío! ¡No! 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 Les decía, creo que América canchereó el primer tiempo Se puso las pilas y jugaron mucho más en serio Tanto en la formación Como también en intensidad en el segundo Y cuando metió el acelerador ya no hubo nada que San Luis no pueda hacer ¡Ojito! San Luis puede haber anotado 4, cabrón Y se nota ahí la diferencia de planteles cuando ellos no pueden definir Inmerecido, pero lo ganó Ganó el equipo grande San Luis las tuvo Estudió poco, pero ganó Sí, güey, exacto San Luis tiene que mejorar su delantero No puede ganarse tantos goles Practique en definición en la semana Porque cerraron pelotas muy claras Güey, San Luis tuvo tipo 1 contra 1 Contra Malagón como 3 Pero bueno, papus Obviamente vamos a seguir grabando Pero vayanme dejando abajo ¿Qué les pareció este regreso de la Liga MX de la América? Que raramente jueguen viernes, en Viernes Santo Para descansar previo a Conca Champions Así que bueno, no se pierdan Les tengo varias noticias, güey Me voy a un viaje muy importante familiar Que tenía planificado hace mucho Y probablemente les aviso para que sepan Probablemente no estén el partido contra Toluca y Santos Porque justamente me voy a ir a un crucero Así que bueno, les estaré avisando en mis redes sociales todo esto Síganme en TikTok, en Instagram principalmente Que es donde les aviso este tipo de cosas Vayan dejando su like, suscríbanse Y déjenme abajo ¿Qué te pareció el AME el día de hoy? Sigamos viendo los últimos segundos del partido Adiós guapa, te amo No mames Penal para San Luis No te lo puedo creer Y la neta lo merecen Estos güey tendrían que haber anotado 7 ya ¿Se vendrá o no el gol del Atlético de San Luis? Ahí está ¡Malagona! Me lleva a la mierda Gol de San Luis de aquí Y se va a acabar esto Vítelo profe, vámonos Vámonos A la mierduzca Y en América Gana Y se mantendrá en segundo lugar de la tabla O peleará con el primero Lo vamos a averiguar ¡Gracias! ¡Gracias!